Bienvenidos a un vídeo más del blog de una mochila. Si nos preguntan qué ciudad del mundo tiene la mayor cantidad de bienes patrimonio de la humanidad, es posible que se nos pasen por la cabeza grandes urbes como Roma, París o Kioto. Pero la respuesta correcta es una joya andaluza, Córdoba, una ciudad que ha dejado una huella imborrable en la historia y que cuenta con cuatro de esos patrimonios mundiales. En el vídeo de hoy volvemos a nuestra ruta por Andalucía y te contamos qué hace de Córdoba un lugar único. La mejor manera de empezar a conocer la Córdoba más antigua y su patrimonio es acceder a ella por una pasarela sin igual, el antiguo Puente Romano. Esta maravilla de la ingeniería es del siglo I antes de Cristo y es uno de los puentes más antiguos que todavía siguen en uso. Esta urbe fue fundada en el año 171 a.C. y se convirtió en capital de la Hispania ulterior, una de las dos divisiones de la Hispania romana. Después sería la capital de la Bética en tiempos imperiales. Córdoba fue cuna de grandes personajes como el filósofo Lucio Aneo Seneca o el poeta Marco Aneo Lucano. Quedan pocos vestigios de la Corduba Romana, pero aún permanece en Córdoba este excepcional testigo del tiempo. Hoy en día, pasear por encima de sus maravillosos arcos, esos 250 metros entre el Campo de la Verdad y el Barrio de la Catedral, no tiene precio. Al cruzarlo y pasar por la Puerta del Puente, entramos de lleno en el centro histórico de Córdoba. Muy cerquita del puente, en el corazón del casco viejo, se alza el monumento más conocido de la ciudad, la Mezquita Catedral. Nada más entrar, se accede al Patio de los Naranjos. Su ambiente tranquilo nos da la bienvenida y nos prepara para una experiencia de otro mundo, la mezquita y su hermoso bosque de columnas. Existen pocas construcciones como esta en el mundo y fue el primer monumento cordobés en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 1984. Este laberinto hipnótico de arcos y pilares se extiende hacia el infinito. Aquí hay más de mil columnas de mármol, granito y jaspe, cada una diferente y sus capiteles y decoración únicos. En el año 711, tras el periodo visigótico, comenzó la dominación musulmana de la península, que se prolongó durante 525 años. En Córdoba, la época dorada de este periodo se alcanzaría en el siglo X, durante el califato. La construcción de la mezquita comenzó en el 785 y los omeyas, que gobernaron Córdoba durante casi tres siglos, la ampliaron muchas veces. Con más de 23.000 metros cuadrados, fue durante mucho tiempo la segunda mezquita más grande del mundo después de la de la Meca. Tras la conquista cristiana, pasaron 250 años hasta que alguien se atreviese a modificar de verdad la elegancia de este edificio, aunque fuese ya un templo católico. En el siglo XVI se construyó una catedral en el centro de la mezquita, creando un contraste único entre el estilo islámico y el renacentista. Cuenta la leyenda que tras la construcción del enorme coro, el emperador Carlos V dijo a los responsables, habéis destruido algo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar algo que se puede ver en todas partes. Una de las maravillas de la mezquita es el mihrab, el nicho circular que suele indicar la dirección de la Meca, hacia donde debe dirigirse la oración musulmana. Su belleza es brutal, pero el mihrab y la quibla, el muro que lo rodea, no están aquí colocados en dirección a la Meca, sino hacia el sur, probablemente porque así estaban orientadas en Damasco, tierra natal de los omeyas. Hay muchos misterios y leyendas sobre la mezquita, por ejemplo la de tesoros ocultos o aquella que dice que un túnel la conecta con Medina Azara. Cierto o no, la importancia de la mezquita catedral de Córdoba trasciende las fronteras del tiempo o la religión. Es una maravilla arquitectónica que une dos mundos aparentemente opuestos y que provoca un efecto magnético en los visitantes. El casco antiguo de Córdoba es una de las áreas históricas mejor conservadas de Europa y el segundo casco histórico más amplio del continente. El título de Patrimonio de la Humanidad, que abarca todo el centro histórico e incluye el puente romano, le fue concedido a Córdoba en 1994. En esta concentración de monumentos podemos descubrir la cultura romana, la gran influencia de la época islámica y la sefardí. La judería es un laberinto de callejuelas espectacular en los que no te puedes perder la famosa calleja de las flores y la sinagoga. Perderse por aquí y disfrutar de cada rincón es una experiencia apasionante que te hace comprender la importancia histórica de esta ciudad. Se calcula que en el siglo X vivían aquí hasta 250.000 personas, lo que hace de esta ciudad la más poblada de la época después de Bizancio. Los monumentos cristianos de la Baja Edad Media son espectaculares, por ejemplo la iglesia del convento de los capuchinos frente al popular Cristo de los Faroles, un rincón de Córdoba con una atmósfera incomparable. Y luego están las plazas de la ciudad vieja, como la Corredera o la Plaza del Potro. Con su bullicio y colorido, son un lugar fantástico para disfrutar de la esencia de la vida cordobesa. Una de las mejores cosas que puedes hacer en esta vida es sentarte a comer un flamenquito y disfrutar del ambiente. Además de la parte monumental, Córdoba tiene un patrimonio de la humanidad muy diferente, las casas patio. Los primeros habitantes de la ciudad construyeron las viviendas en torno a un patio, normalmente con una fuente o un pozo en el centro. Los musulmanes readaptaron el esquema romano haciendo entradas a la vivienda desde la calle a través de un zaguán y colocando mucha vegetación para retener la humedad. El resultado son verdaderos oasis de paz en medio del ajetreo urbano y el sol ardiente, paredes encaladas y brillantes y rincones de ensueño con macetas llenas de geranios, gitanillas y claveles. Desde 1921, el Ayuntamiento de Córdoba organiza un concurso de patios durante la primera quincena de mayo. Para el festival, los patios de las casas se encalaran todavía más y el consistorio premia a los más bellos. El 6 de diciembre del 2012, la UNESCO dio el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a esta celebración. Nosotros llegamos unas semanas antes del festival y tuvimos la suerte de ver ya los patios en un estado increíble. Muchos de ellos tienen acceso libre y se suele pedir una pequeña donación por visitarlos. Córdoba está ubicada en un lugar estratégico incomparable, junto al Guadalquivir y a los pies de Sierra Morena. A unos pocos kilómetros de la ciudad, aferrada a las colinas, se yergue Medina Azara, un tesoro que ha pasado oculto buena parte de nuestra historia. Esta ciudadela fue construida en el siglo X por el califa Abderramán III en las afueras de Córdoba. Su objetivo era centralizar el poder y la administración del califato en este lugar, y además impresionar a amigos y asustar a los enemigos. La urbe estaba dividida en distintas terrazas y niveles que pretendían hacerla inexpugnable. La arquitectura fue excepcional para su tiempo. Los edificios estaban decorados con mosaicos y columnas de mármol. Había impresionantes jardines y patios interiores. Además, tenía un sistema de suministro de agua potable que aprovechaba un antiguo acueducto romano. Medina Azara tenía agua corriente las 24 horas del día. La mayor parte de esta grandeza solo se puede intuir ahora, y es que la existencia de esta ciudad fue efímera. En el año 1010, la ciudad fue saqueada por los berberes. Siempre se pensó que estos fueron los culpables de su destrucción, pero hay nuevas teorías que hablan de una sucesión de terremotos antes y después de los conflictos políticos en Al-Ándalus. El caso es que la ciudad quedó abandonada y enterrada durante siglos. Esta joya fue redescubierta en el siglo XX, y poco a poco sus tesoros se van revelando. El complejo arqueológico tiene un centro de interpretación muy interesante, y desde aquí se puede acceder en autobús a los restos de la ciudad. En 2018, Medina Azara fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el más reciente de los cuatro. ¿Quién sabe si pronto caerá alguno más? Y ahora, un extra. Por si todos estos monumentos fueran poco, durante nuestro viaje descubrimos una joya más que nos dejó alucinando. A 25 kilómetros de Córdoba está el impactante castillo de Almodóvar del Río, una de las fortalezas más maravillosas de España. Construido en el siglo VIII encima de una preciosa colina, el castillo fue uno de los más grandes e impenetrables de Al-Ándalus. Aún así, cambió de manos tras la conquista cristiana de Córdoba y se embelleció muchísimo para poder convertirlo en una residencia real. Las distintas renovaciones a lo largo de los siglos la han convertido en una máquina del tiempo. Una construcción donde tras cada esquina hay una época y un estilo arquitectónico distinto. Por esto, el castillo de Almodóvar del Río ha salido en diferentes películas y series. Quizá la más conocida sea Juego de Tronos, donde sirve como escenario para la fortaleza de Altojardín. ¿Recuerdas las preciosas vistas desde el balcón de Olena Tyrell? Pues es algo que te recomendamos no perderte si vienes por aquí. Córdoba, la ciudad con más patrimonio de la humanidad, nos recibió con los brazos abiertos, como hace con cualquier visitante. Desde luego, hay pocos lugares en la tierra que puedan sintetizar tanto atractivo e historia. Y cuesta dejarla, pero nuestra ruta sigue. La semana que viene continuamos con otra ciudad imprescindible, la maravillosa Granada. Si no te lo quieres perder, no te olvides de darle a la campanita. Si te ha gustado o nos quieres comentar alguna cosa, no te olvides dejarlo en comentarios. Muchas gracias y hasta pronto viajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!